El proyecto Mi Ecoparque Seguro es la nueva generación de parques sostenibles y seguros en Bolivia. Quedaron atrás los parques inseguros. El Parque Vial del Departamento de Cochabamba ha logrado transformar el área de recreación de los niños en ambientes seguros y agradables. En el país, más de 10.000 niños son beneficiados. Se ha reutilizado el caucho de más de 45.000 llantas recicladas. Que con la aplicación de tecnología lograron convertirse en baldosas y pisos amortiguantes. Mi Ecoparque Seguro. La nueva generación de pisos seguros, sostenibles y de calidad.